¿Cómo les va, Leo? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Necesitas ayuda? Un poco de ayuda, ya me estuvieron ayudando Mirá lo que es el risotto Ya estuvimos acá con Gustavo Lorenzatti Fíjate que en las redes sociales colgamos fotos dándole una mano a Leo en la cocina Acá ya estamos adelantando unos pasos Que bien picó la cebollita de Bordeo de Lorenzatti Hoy no hice nada yo, la verdad que hoy estuve de vago como que, ¿entiendes? Pero bueno, sí, adelantando un poco porque también tenemos una linda mesa, como bien dijiste vos Entonces vamos a preparar un risotto que lo vamos a acompañar con una variedad de hongos en este caso champiñón, portobelo y hongo de pino Hongo de pino, exactamente Te mostramos enseguida, presentamos de esta manera los ingredientes con la receta de Leo Ponce de hoy 200 gramos es para una porción o cuatro porciones Acá está entonces los ingredientes para esta receta Arroz 200 gramos, estamos hablando de aproximadamente cuatro porciones, champiñones laminados 100 gramos Hongos de pino, como decía Leo ¿Son fáciles de conseguir y Leo esto? Sí, sí 30 gramos Portobelo 30 gramos Panceta ahumada 20 gramos Y manteca 100 gramos Poquito caro, dice Leo El león golfin No, no, son livianos Cotiza en bolsa Por el kilo Ahí está, vamos a ver la segunda parte entonces de los ingredientes Queso parmesano, cantidad necesaria Vino blanco también, lo que te guste Medio pimientito así picadito como bien lo picó Lorenzati 30 gramos de puerro Sal, pimienta y caldo de verdura El caldito para cocinar el arroz que queda más rico Exactamente Viste que algo se ve No, no, y aparte que una vez ya se agregó el vino En el principio de la preparación Después no es recomendable volver a agregar vino Porque si no queda mucho alcohol dando vueltas Bueno, una vez que le agregaste tenés la cantidad justa en el momento Y después no más Lo que vamos a hacer rápidamente Lo que yo he aprendido con vos de Fabián es Leo Bueno, a mí me alegra mucho Estoy cocinando tan rico ¿Estás cocinando? Sí ¿Por qué se sorprende? No, no me sorprende, no, al contrario De acuerdo a nuestros comienzos Pero por eso no Bueno, pero ya está Lo pasado pisado Ahora estamos cocinando gracias a Leo He aprendido estos secretitos que vienen muy bien Bueno, acá tenemos un poquito de manteca Sí Oliva Pimiento y puerro, ¿sí? Lo que vamos a hacer es sellado, lacrado el arroz ¿Qué tipo de arroz es este? Este es carnaroli Para la preparación cremosa que vamos a hacer Que tiene mucho queso, mucha manteca Es excelente, ¿sí? Un poquito de sal Agregamos, un poco de pimienta Y lo que hacemos es moverlo un poco, ¿eh? Esto viene ya para... terminamos el año sarteña Sarteña, dale, buenísimo No, pero bueno, vamos a seguir con eso Vamos a agregar algo de champiñones ¿Sí? Portobelo Pono Pongo de pino Y el juguito, ¿eh? Que están hidratados Claro, ¿con qué lo hidrataste? En este caso, agua y un poquito de té Se puede hacer un té negro y queda muy bien Agregamos el vino ¿Sí? Sí Es una tacita, lo que le agregaste una tacita de vino Pero es media, ¿no? Media tacita Media tacita en este caso Porque lo que estamos mostrando... El arroz lo agregaste crudo Claro, exactamente ¿Sí? ¿Y se cocina ahí el arroz? Se cocina ahí Se cocina ahí Se jugó Se cocina ahí Bueno Y agregamos un poquito de caldo Para que lo vamos a dejar que se vaya... Cocinando ¿Cuánto tiempo lleva? O trabajando el almidón del arroz ¿Cuánto tiempo lleva? Y lleva más o menos 20, 25 minutos Tranquilo Y le vas agregando... Para que quede en un punto valdente Ahí está, buenísimo Todo esto queda después como estamos viendo acá Exacto Y como enseguida vamos a estar degustando en un ratito nada más ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?